Yo prefiero que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero te dar con un mamón, a ver, elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Yo prefiero que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión Es igual, es un tínico, si la ni lo vi Tú me hizo mi spray, tú te vas a ir a mí Tú me hizo mi spray, tú te vas a ir a mí